A Bayron Andrés de Cuero, reintería de 16 años, conocido con el alias de Bayron, le propinaron tres heridas con un arma de fuego a la altura del cráneo. Junto a él, horas después, en un centro asistencial, también perdió la vida Luis Ángel Guerrero Angulo, de 37 años de edad, presentando una herida a la altura del cráneo, ocasionada con arma de fuego calibre sin especificar. Los hechos se registraron, según el informe policial, al cual tuvo acceso cable noticias, en la comuna 12, en el barrio Nueva Floresta, en una peluquería. En el mismo hecho, resultaron dos personas más lesionadas, uno de ellos, el patrullero John Haminson Angulo, de 24 años de edad, quien labora en el grupo ESMAD de Valledupar. El uniformado presenta una herida en el antebrazo derecho, ocasionada con arma de fuego. También Wilmer Angulo Salazar, de 27 años de edad, guarda de seguridad de la empresa Fortox, quien presenta una herida en el antebrazo izquierdo, otra más en la parte del tórax, ocasionadas con armas de fuego. Los heridos fueron atendidos en la clínica Santa Sofía, en la región portuaria. Hasta el momento se desconocen las causas de este incidente, pero una fuente cercana a Cable Noticias aseguró que se trata de un ajuste de cuentas entre las Bacrin que operan en la zona, autodenominadas en la empresa, y los surabeños, quienes pretenden obtener el control absoluto del tráfico de estupefacientes. El caso es materia de investigación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!